Hola amigos, estoy aquí en Santander he visitado a un amigo que ahora mismo está ocupado y yo mientras estoy haciendo un vídeo esto es la playa de Sardinero estamos viviendo aquí, me he veraneado yo antes hace un montón de años esa tarde voy a venir aquí lo que pasa es que claro, voy a hacer una foto este es el nuevo hotel de Sardinero que lo tiraron, que lo arreglaron mi famoso casino por eso amigos, estoy aquí unos días hasta el domingo voy a ver si está atrás de me desmayito y ya contaré bueno, ahora me dirijo a parar a tu bus para irme a casa de mi amigo estaba en un ratico y eso bueno, saludos no, no